Bienvenidos de nuevo a Horizon Forbidden West Llevo todo el juego peleando con los rebeldes de Regala Llevo todo el juego peleando con los rebeldes de Regala Cuando Gaia lo atrapó en Géminis nos localizaron Val intentó detenerlos pero se llevaron a Beta y a Gaia Sobreviví porque una Zenith se enfrentó a los demás para salvarme ¿Una de ellos? Bueno Al menos a ti no te hemos perdido ¿Qué hacemos ahora? Vamos a vencer a los Zenith Y a recuperar a Beta y a Gaia Pero antes Detendremos a Regala ¿Cómo? En Géminis Beta me dio un... Regalo Antes debo hacer algo para que funcione Pero quizá acabe con el derramamiento de sangre Regala está preparando su ejército para un ataque total contra la Arboleda Yo... Debo estar allí Lo sé Ve Defiende al carro Y no pierdas de vista el cielo Golpea certera como los 10 Los demás Haced los preparativos necesarios Mejoras Suministros Adelante Pronto llevaremos la guerra a los Zenith Estaremos listos Venga, vamos ya Como tú lo estés Te espero en la salida del este Yo estoy ya Vamos listo No sé Bueno, tengo que ver las armas que llevo Incluso en la noche más oscura Eres la llama que ilumina el camino Bueno, calla para llevar la boca Vamos para adelante Dime solo una cosa Voy a poder machacar a un puñado de esos malnacidos Zenith Tú y todos Bien Antes de nada Debo hablar con Zo Parecía importante Vale, necesito Mi este, tío ¿Por qué no me marca la...? Tío, yo no sé por qué me pone mi baúl en un lado Y la mesa de crafteo no de ahí Cuando siempre está junto Aquí, Aloy Veníamos aquí A cuidar del jardín A veces necesitaba aire fresco Otras veces solo Nos sentábamos A ver el amanecer Cuando volvimos de Géminis Me pareció adecuado Que descansara aquí Ahora siempre podrá mirar hacia Cantoyano Y... Y más al este A las tierras sagradas, Nora Le habría gustado Me hablaba de su hermana Bala Decía que le gustaba recoger Sus flores favoritas Y... Atarlas a su lanza Su madre no le veía el sentido Pero... Bala era tozuda Sí, así me parecía ella No fue fácil Pero encontré la flor Recogí sus semillas Las ramas ya no crecen A nieve les quebró Total Esta está diciendo Por favor, matadme Quiero morirme De la muerte Surge nueva vida Eso le pasa a la tierra Sí, sí Esta es el cementerio Llena de vida Y a nosotros Uy, está embarazada Estoy encinta Aloy Uy, por lo que le gusta Eso a Miguela Iba a contárselo Cuando volviera de Géminis En vez de eso Algún día Vendré con nuestro hijo Nos sentaremos Entre las flores Veremos amanecer Él Niño huérfano De padre Que estaba Agradecida por salvarme Y Por creer en mí Siempre lo supo Adiós, Val Cuidaré de tu familia Te va a quedar Niño huérfano Intentaré Pasarme de nuevo Me puedo sentar Pero está aquí enterrado Para instalar el sabotaje En mi lanza Está aquí enterrado En un templo Y haré una entrada Que regala No olvidará Crear sabotaje Uy, me han dejado Hacer el sabotaje De la alasol Ah, este es que me dio La otga, ¿no? Sabotaje instalado Es hora de buscar Un alasol Creo que hay Algunos nidos En la cima De la montaña Uy, que voy a poder volar Al final del juego Ya voy a volar ¿Sabes? Está de puta madre Eso Voy a poder volar Al final del juego Vale, tengo que sabotear Un alasol Lo mejor será Subir la montaña Menos hijos de puta Tendré cuidado Para no mancharme Las manos Tito-ti Tito-ti Miquela, estás empanada ¿Pero quieres hacer algo, Aloy? Tío, que está amarillo Eso, por favor Que eres retrasadita Esta chica Esta chica no muestra Emociones Vale, me ha puesto Una huevo ahí Monto pero no me deja montar No me deja montar Tío, o sea Le cuesta un montón Hacer acciones Cuando está cerca De algo Vámonos Oye, espérate Que me ha salido No Me había salido el menú No entiendo por qué Al final del juego Me da la montura De mierda Es que Qué joder Qué banda de La vida Oye Ya Estoy en el aire Pues ahora toca Conseguir una célula De energía De los antiguos titanes Pero primero Debes transmitir Un pulso Para activarlos Te he enviado El software necesario Para implementarlo Debes sabotear Una de esas máquinas De comunicaciones A las que llamas Cuelli Largos Hay uno en mitad Del ser Ah, ya Es que quedaba Es que no podía Desde el principio Ese va Y está todo guapo Ya me lo han podido Haber dado Desde el principio Esta mierda Su cabeza Ahora aterrizar esto Ya está Tilda Tilda, ese bote Gracias por la ayuda Yo te lo dije Estoy de tu parte Pulsa Qué guapo esto, tío Además te lo ponen fácil ¿Sabes? Para aterrizar Hostia ¿Qué es esto? ¿Vai tú como me ha cogido? Qué guapo Me dan esto al final Del juego Qué cabrón Ya veis Ya que había descubierto Todo, ¿sabes? Ahora puedo llegar aquí Creo que no podía llegar Había una zona Que no podía llegar aquí No había subida O sea, yo creo que ahora Puedo llegar ahí Pero ya veis tú Que es un refugio No tiene más nada Vale, vamos O sea, vamos Recoja la célula Qué guapo Esto es esta mierda Con los patos Que hubiera sido Con esto Rebeldes de regala Serán refuerzos Se dirigen A la arboleta Espero que el carro Y los tenacros Puedan contener Cuidado que me ven Célula de energía Está en la espalda No, es que puedo coger Cosas Tengo la célula Ahora la arboleta El pulso del cuello largo Ha tenido que reactivar Las células de energía De la red Puedo coger cosas No, no puedo coger Seguramente eso Nada Aunque resuelva Lo que regala Muy mal Que te den la montura Al final Entiendo que no puedes acceder De alguna u otra manera No puedes acceder A cierto auxilio Porque es parte de la historia Hostia, mira eso Todo lo que viene Dios, todo lo que hay Bueno, vamos allá La guerra La guerra Se ha desconectado Lo hemos hackeado No te escape Ahora que Ahora sale corriendo Es el fin Arrodíllate Y te daré la muerte Que tú no tuviste Agallas De dispensarme Han caído Las máquinas Han caído Todas ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Regala! Agárrame esta ¿Te imaginas? Se acabó la matanza Zangemos esto Tú y yo Es fácil de decir Montada en esa máquina Vámonos La voy a reventar Era para llamar tu atención No la necesito Para derrotarte Vas a morir Te voy a reventar Pero cuando haya acabado contigo Culminaré la matanza Eso habrá que verlo El duelo ha empezado Pero aquí no Esto es muy pequeño Ah, que no me va a dejar pelear Ah, sí, ahora sí A la vena, sí Pero el sitio tan pequeño Pero bueno que estás fumado Tía ¿Tienes algo que decir ahora? ¿Qué hago? No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Hermano, ¿para qué subo el arco Si no me dejas atacar con el arco? No estoy preparado para pelear No estoy preparado yo para esta pelea ¿Para qué cojones subo el arco? ¿Subo todas esas del arco? Si no me dejas pelear ¿Qué cojones subo el arco? O sea ¿Qué cojones de pelea es esta, tío? Pero si Es increíble El daño que me quita, tío O sea, la vida que me quita Es increíble, te lo juro Es increíble Es increíble Lo del combate De este juego, tío Vaya mierda De combate No das para más Si me ofrecieras tu sangre La escupiría al suelo Joder de puta Ah, que puedes bajar ¿Dónde está? Ah, no, que estás ahí Puta Vaya mierda de combate Y de estos farones Es que ni lo entiendo, tío Esto se acaba aquí Sí Así es Así piensas desperdiciar tu vida Ahora sí Ya lo entendemos Espérate que ya A ver si es más vida Cómo se hacen las cosas, ¿vale? Perdón Ven a por mí ¿Pensabas que iba a servirte? ¿Pensabas que iba a servirte? Estás muerta, riéndete Ahora sí Ahora sí, hermano Lo de antes no era lo normal O sea, lo de antes no era normal He hincado la rodilla Ante borregos y cobardes Adelante Acaba conmigo Cierra la boca Traidora Mátala Tú fuiste quien voló En las alas de los diez Tú la desafiaste Según la ley Su destino depende de ti Yo la perdoné una vez Y todo fue a peor Era la mejor de mis mariscales Quedan perdida Es peligrosa, lo sé Pero quizás sea lo que necesito ¡Cobardes! ¿Se puede saber Qué estáis maquinando ahora? Si vives o mueres ¿Qué hago? ¿Me la llevo para combatir? A lo mejor me hace falta Luego para ¿Me la llevo o qué? Nos quedan todavía los otros Los magos No vengo a perdonar tus crímenes Después la mato Pero habrá otra batalla Contra un enemigo más poderoso De lo que puedas imaginar Y necesito a gente Una escuadra Dispuesta a hacer lo que sea No quiero tu compasión No es compasión La batalla de la que hablo Va a ser una pesadilla Una muerte más honorable Bien Está loca perdida esta, eh Está como una puta cabra Está loca ¿Y este? Se entregó a los guardias Fuera de la arboleda Afirma llevar un mensaje urgente Para la forastera Que derrotó a Regala ¿Y cuál es? Solo para ella Que no me toques De alguien interesado Ya verá Esto no lo vimos venir Necesito estar sola Despejad la sala A él llevadlo con los otros soldados De Regala Es su padre ¿Verdad? O sea, eh Te veo en la base No padre, no El que la ha querido Ross, era Has salvado a la tribu Permíteme ayudarte En tu misión No Al no estar Regala Podrás construir Tu futuro soñado Cumple tu tarea Pues al menos Deja que te dé esto Una armadura para la batalla Espero que te proteja Sí, ahora me voy a poner A subir la otra armadura nueva Como el loco Gracias Tú eres consciente De lo que acabas de hacer Es aire También me alegro de verte Silence El pesado Buena por tu victoria Salvaste a los Tenac Durante unas semanas Por desgracia Para ello Has condenado al planeta No Puedo vencer a los Tenit Sin los Tenac Oh, aloe No has aprendido nada Del enemigo Al que nos enfrentamos Es muy pesado este hombre Aunque estés escondido En un agujero Mi idea es mejor Que cualquiera Que se te ocurra Adelante No, aquí no Lo haremos a mi modo Cara a cara Y con el arma Que has desarrollado ¿Y por qué iba a aceptar eso? Porque conmigo vencerás A los Tenit Y conseguirás la copia De Apolo De su nave Apolo 13 Ven a mi base En las montañas Al oeste de Canto Llano Debes aceptar Lo inevitable Silence Y seguir a quien De verdad Sabe lo que hace No tardes Nada Hostia, no me van a dejar Eh, el sabelotodo Está aquí Tu amigo El del foco El que nunca sonríe No sabía Qué hacer con él Te está esperando En tu cuarto Vale Gracias Bueno Silence Has encontrado Una puerta Que puedes abrir Sin mí Me alegro De que esté ahí Ha evitado Que tenga que mezclarme Con tus compañías Basta de cháchara Creo que me debes Una explicación Tus planes Para la base De zenith Sí Te debo algo Un lanzazo En el cuello Por volverme a engañar En el laboratorio De Hades Dudo que me hayas traído Para ajustar cuentas No Ahora necesito Tu ayuda Te daré una oportunidad Que debes Usar bien Silence Silence ¿Cómo vuelvas a traicionarme? Te mataré Sean cuales sean Las circunstancias ¿Entendido? Muy bien Aunque ambos Tendremos poco futuro Si no consigues Que entremos En esa base Aló Y tu otra invitada Está aquí Viene Hacia aquí Gracias Muy bien A decir verdad Yo no puedo hacer Que entremos En la base Pero Ella sí Tu amiga sí Tus compañías Son peores De lo que creías ¿No te gustan Las sorpresas ¿Verdad? Anda Debe de ser Tu pequeño invento El arma funciona Sin autodestruirse Por supuesto que sí He corregido Las imperfecciones Y he mejorado Mucho el diseño Y su potencia ¿Y estamos seguros? ¿Quieres una demostración? Basta Os recuerdo Que estamos juntos En todo esto Hablad con Erend Decidle que quiero Que os den habitaciones Os veré En cuanto pueda Que no Vamos ya Días No demos tanta huerta Por favor Estos han tenido Lido Y se han peleado Y de ahí Los resquemones Reuniré a todo el mundo Para que Tilda Nos cuente Lo que sabe De la base De Nid Coger cosas De aquí Vale Creo que es hora De reunir a todos Para que Tilda Nos informe ¿Pero hay algo Que deba hacer Antes de eso? No Escuchadme Necesito que vayáis A la sala La de control Ya Escuchadme Sabemos que está En juego Beta Gaia Y la vida En la tierra La vida Aunque parezca Que los Zenith Son invencibles No lo son Tenemos lo necesario Para irrumpir En su base Y vencerlos Hasta contamos Con uno de ellos Tilda A ver la base Tilda Tilda Que pelear con los magos Que vuelan y todo Está construida Sobre las ruinas De una antigua Instalación militar En una isla Al suroeste Creo que ya se Cuál dice Que no podía llegar allí Puedo hacer que entremos A este lugar sin ser detectados. ¿Cómo exactamente? Lo sabrás cuando debas. Una vez dentro, tenemos que ir aquí. La torre de lanzamiento. Gaia y Beta están en lo alto. Por el camino vamos a encontrar mucha resistencia. En particular de Gerard, Eric y los demás. En cuanto elimine sus escudos, podremos ocuparnos de ellos. Pero será más sencillo desplegar el dispositivo si lo lleva alguien más. Con buenas espaldas. ¿Llevar cosas? Sí, yo puedo. Aunque tu dispositivo funcione, habrá montones de drones, espectro. Ojalá tuviéramos un ejército para combatirlos. Yo me ocupo de eso. Lo sabrás cuando debas. Muy bien. Nos reuniremos antes de entrar. ¿Dónde nos podemos reunir? En la costa, en frente de la isla. Allí te enseñaré el camino. A ver... Os avisaré cuando llegue al punto de encuentro. E iréis allí. Mientras tanto, quiero que os preparéis muy bien. ¿Entendido? Yo estoy preparadísimo. ¿Pero ese se ha puesto ya el brazo de mierda ese o no? Va sin el brazo todavía. ¿Hablamos? ¿Pareja? Gracias a Tilda, contacté con Beta y me dijo algo importante. Hay una instalación en la base. Se llama regulador. Aquí, una vez dentro, necesito que os separéis del resto del grupo y lo destruyáis. Así que llevad explosivos. Así detendremos a los drones. De eso depende todo. ¿Me seguís? Después, quiero que os infiltréis en la red de los Zenith. ¿Cómo? Repasad todos los datos que dejó Beta. Ella sabía cómo hacerlo, estoy segura. Muy bien. Pero, ¿por qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Buscad información. Sobre los Zenith. Algo que no sepamos por Tilda. No me fío yo de Tilda, ¿eh? Y con mi único brazo. Hostia, ha llevado al más jodido para defenderla, ¿eh? Vale. Ya no falta nada para ir a por Beta y Gaia. Ahora, debería comprobar si todos están bien. Están todos perfectamente. ¿Por qué hay tantas marcas? De repente. Cutalo. Lo del brazo me dieron a fin. No te veía desde la batalla en la arboleda. ¿Qué tal estás? Te vi volar en las alas de los 10. Y paralizar al ejército de regala con los rayos. Reconozco que fue... inspirador. Gracias, supongo. Gracias, supongo. Soy yo quien debe agradecértelo. Lo único que importa es seguirte hasta el final. Sea cual sea. Es una suerte contar contigo. Ay, por cierto. ¿Puedo aprovechar para comentarte lo de mi brazo nuevo? Si tienes tiempo. Sí, pero rápido. ¿Quieres hablar de tu brazo? Pues sí. Es hora de probarlo. Y quiero que tú lo veas. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? No, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué te parece donde abatimos al terreno? No, hijo de aramputa. En el meandro del río. Si es lo que quieres, pero... No termino de entenderlo. Lo harás cuando llegues allí. Palabra. Te avisaré cuando esté cerca. Te lo agradezco, Aloy. Ya nos veremos. Para mí será un honor. Como he dicho, te avisaré cuando esté cerca del puesto de regala junto al baluarte. Que los diez guíen tu camino. ¡Antonio! Estoy donde el terremamut, donde quedamos. ¿Pruebas tu brazo nuevo? Enseguida estaré allí. Gracias por esperar. ¿Me vas a contar ya qué hacemos aquí? Todavía no. Sígueme, por favor. Tanto misterio me está matando. Tú tardaste en contarme lo que querías hacer en el baluarte. Te pago con la misma izquierda. Muy bien. Esta es la montaña donde esa tenax enfrentó a una tempestad. Pobrecil. Es aquí. ¿En qué debo fijarme? Ya lo verás. Ven. Venga, dímelo, Cotalo. Quiero probar el brazo. Con eso. Lleva un tiempo amenazando el valle. En el clan del cielo, Mateo. Eso es una mierda. Pero eso se acabó. Sí, te ayudaré. Tremendo brazo. Te falta un dedo. ¿Por qué le falta un dedo? ¿Para poner algo ahí? Después de ti. Vamos a hacer que ese bicho pruebe el metal. ¿Qué arma? Por los mariscales caídos. Bueno, que hostia. Me ha dado a maquita toda la vida. Yo no lo entiendo. Pero no puedes ver si te vienes. Literal, lo he matado yo. Sí, porque ha querido el muchacho que probáramos su brazo. Pero ha quedado como... Bueno, ya. Pero le falta un dedo. No sé por qué le falta un dedo al brazo. Porque está frío. Este soy yo ahora. Lo tengo superado. El resto me es... Ajeno. Yo creo que estos dos se van a liar, ¿verdad? Usaré el brazo si es necesario. El resto del tiempo... Seré yo sin más. Me parece una buena idea. Te doy las gracias... Por acompañarme. Ten. Un recuerdo de la victoria. Gracias. Te veo lujo. Te doy una pierna. Que los diez sean contigo. Llamar. Ah, que avanzamos. Sin retorno, ¿eh? Ya no podemos volver hasta que terminemos. Como pasaba en Redrea y pasaba en... Dígico. Tengo perdido, Aloy. Estamos de camino. Aloy. Y los demás. No muy lejos. Este listo no soportaba viajar con la manada. Y el otro volando. Yo también quiero volar así. ¿Estamos todos? Pues empecemos. ¿Coño? ¿Un túnel? Una antigua ruta de escape que sale de las ruinas de la isla. Cuando me di cuenta de que llegaba hasta tierra firme, pensé que podría ser útil moverme sin que me vieran. Así que se lo oculté a los demás. ¿Vamos? Ojalá hubiera... Una forma más agradable para entrar en la base. Concuerdo. No. 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 Gracias.